El problema es que las paredes acá son como de cartulina. Entonces ponés música y yo tengo cero tecnología. Pero mi papá me hizo, no, tenés que, para escuchar música con surround sound, no sé cuánto. Yo copada. Y bueno, el primer día lo compro y yo que soy nada de tecnología. Y que realmente me convenció. Y bueno, mi papá, que tanto dice, qué sé yo, ok. Como el primer día lo quiero usar, pongo la música a los dos segundos. Ring, el vecino. Por favor, bajen la música que me retumba todo. Nunca más lo puedo usar. El bien con centro está ahí, justamente. Esto es el casamiento de mi hermana. Aquí estamos las familias unidas. Y este es mi papá, me encanta esta foto. Esa soy yo, no sé si se dieron cuenta. Yo tengo amigos, digamos, que tengo hace mucho tiempo. Así que son amistades generalmente las que tengo en Argentina. Son de toda la vida, digamos. Son muy profundas. No soy de tener millones de amigos. Y así, casual, digamos. Todas mis reacciones son realmente amigos profundos que realmente me llenan. Yo creo que uno va creciendo no solo como profesional, como artista, como todo. Sigo haciendo los mismos roles que hace como, pongamos primera bailaína que me pasaron a los 19 años. Justamente el año pasado se festejar los 10 años como primera bailaína. Hace 10 años que vengo haciendo los mismos roles. Sin embargo, no los hago igual, digamos. Al principio, claro, la primera vez que lo hacía era una forma de... Y cada etapa, era lo que estábamos hablando con Saraspe el otro día, digamos. Cada etapa tiene lo suyo. Y cada vez que voy al escenario no lo puedo comparar con otra. Y eso es lo lindo. Yo voy a hacer Quijote, que lo hice, justamente fue uno de los primeros roles que hice con la compañía. Y para mí es como hacerlo por primera vez. Y es raro, ¿no? Y hay gente que dice, ah, lo tengo que hacer. Y yo jamás, porque me encanta, porque sé que va a ser diferente por un montón de razones. Y porque, creo que cada vez uno le da otra cosa. Y porque estoy fascinada de salir al escenario y porque cada etapa es diferente. Y no comparo, ni es mejor, ni es peor, ni es... Nada, es diferente, es otra etapa. Y pienso que es lindo poder ver las diferentes etapas de un bailarín como madura, como uno lo ve como público. Y es lindo vivirlo también. Yo siempre pertenece al American Ballet y la verdad que estoy fascinada. Uno perfectamente puede ser como invitado, como guest artist, ¿no? Como, sí, artista internacional. Y hacen más invitaciones acá y allá. Y me parece súper válido. Y uno tiene que ser muy inteligente como para realmente sacarle provecho a eso. Porque uno teniendo una compañía, uno tiene a los maestros, tiene a los coreógrafos que vienen, tiene un repertorio increíble. Y uno está respaldado por una compañía. Entonces uno siempre tiene una función y tienes a todos tus coaches que te van a decir los detalles. Uno tiene al director que te dice, bueno, para el año que viene tenemos tal, 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 tal rol para hacer. Van a venir tales y tales coreógrafos. Uno tiene un montón de cosas artísticamente que son increíbles. ¿Por qué tal? la música y el video y el video y el video y la música Yo creo que Bt te dio la posibilidad de mejorar y en crecimiento porque Porque ella vino a la Corte de Ballet, y inmediatamente se volvió a Solovitz. Y luego, muy pronto, ella se volvió a la principal. Y ella hizo muchas diferentes balles, porque ABT tiene una gran red, y mucha un montón de balles. Y Paloma hizo muchas de ellas. Y ella era muy bien looking, modern y contemporáneo. Y ella hizo todo el ballet clásico. Y ella creó cuando aprendió el ballet. Y ella llegó a la escena, porque necesitaba experiencia. Y ella se volvió a la escena. Quiero que ella se volvió a la misma que ella es ahora. Porque ella es una hermosa, talentosa y muy buena chica. Y yo creo que ella creará más. Y más entender el ballet. Cada vez, cada vez, cada vez y cada vez. Cada vez y cada vez. Dónde ella más. Y esto es muy difícil, el ballet art. Y yo deseo ser feliz, 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 feliz. No.